Muy bien, el problema dice Determinación del vértice, los focos, de la elipse cuya ecuación es la siguiente 3x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 Muy bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es llegarlo a la forma normal Entonces nosotros sabemos que la forma normal de una elipse Tendría que ser, si está el centro en el origen, tendría que tener la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 Tiene que estar igualado a 1 Veamos que aquí podría ser que a esté debajo de x o podría ser que a esté debajo de y Eso depende de cómo es, por dónde se encuentra el eje mayor Entonces, para poder llegarlo a esta forma Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar este 9 O cancelar este 9 y volverlo que se haga a 1 Entonces para ello lo que vamos a hacer es dividir todo dentro de 9 Entonces nos quedaría de la siguiente manera 3x cuadrado dividido 9 más y cuadrado dividido 9 Y esto tiene que ser igual a 9 dividido 9 Muy bien, entonces aquí ya sabemos que esto se cancela y se vuelve 1 Aquí podemos simplificar 9 dividido 3 es 3 Entonces el 3 me quedaría en el denominador Más y cuadrado, bueno este ya no se puede simplificar Entonces eso lo copiamos Muy bien, ya teniendo esa forma vamos a identificar los valores Veamos, como aquí tenemos a cuadrado Aunque acuérdense que a siempre va a ser el mayor El elemento mayor Siempre a tiene que ser mayor que b Entonces en este caso a es 9 Entonces decimos que a cuadrado es igual a 9 Que b cuadrado es igual entonces a 3 Bueno entonces ahora determinemos el valor de c Para determinar el valor de c Tenemos la siguiente ecuación Tenemos que b cuadrado es igual a a cuadrado Menos c cuadrado Y aquí es donde vamos a despejar el valor de c Bueno, hagámoslo pues Parece que el valor de c es para encontrar el foco Entonces determinemos el foco Entonces vamos a despejar c Primero despejemos c Vean, si c lo trasladó para este lado me quedaría positivo Entonces b cuadrado lo trasladaría para el otro lado Me quedaría negativo Entonces me quedaría que c cuadrado es igual a a cuadrado menos b cuadrado Hoy sí vamos a resolver esto que tenemos acá Para encontrar el valor de c De c, no de c cuadrado Aquí me sirve a cuadrado y b cuadrado Pero ahora aquí me tiene que servir c cuadrado Entonces para encontrar el valor de c va a ser la raíz cuadrada ¿De quién? De a cuadrado que es igual a 9 Menos b cuadrado que es igual a 3 Muy bien, entonces resolvamos C va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 Ok, ya tenemos esos valores Entonces ahora sí ya podemos determinar Todo lo que nos estaban pidiendo En primer lugar nos estaban pidiendo el centro Muy bien El centro para esta elipse estaría en el punto Que dijimos que era en el origen Entonces sería 0,0 Luego vamos a identificar los focos Vean, para los focos Lo que tenemos, como ya dijimos Que el eje mayor estaba sobre el eje y Entonces sobre el eje y vamos a encontrar los focos Entonces para encontrar los focos Serían en el punto 0,0-c Y 0,0-c Esto sería para encontrar los focos Bien, entonces Los focos tenemos El foco 1 Sería 0,0-raíz de 6 Sería negativo Raíz de 6 Y el otro foco Sería en 0, más La raíz de 6 Sería entonces raíz de 6 Ya tenemos los focos Ahora vamos a determinar Los vértices mayores Y el vértice menor Para el vértice mayor Vértice mayor Sería entonces También lo encontramos sobre el eje y Entonces sería 0,0 Más a Vean, ahora ya es a Ya no es a cuadrado Y 0,0-a Muy bien Y el vértice menor Lo encontraríamos en el punto Ahora ya sobre el eje x Entonces sería 0-b Coma 0 Y 0 Más b Coma 0 Entonces ahora Vamos a A definir Porque aquí esto lo conocemos A cuadrado y b cuadrado Entonces Tenemos que A sería la raíz cuadrada de 9 Que en este caso sería 3 Y b sería entonces la raíz cuadrada de 3 Entonces b sería raíz de 3 Bueno Entonces Sigamos definiendo Los Vamos a seguir definiendo Vamos a comenzar con el vértice mayor Entonces el vértice mayor Sería en el punto 0,a Sería Menos a Perdón Que sería menos 3 Y 0,3 Positivo Muy bien El vértice menor Sería entonces Ahora sobre el eje x Entonces sería Menos b Que sería Menos raíz de 3 Coma 0 Y Perdón Raíz de 3 Coma 0 Muy bien Entonces ya tenemos los valores Ahora ya podemos Realizar la gráfica Muy bien Ya para poder hacer la gráfica Lo que vamos a hacer es Definir los puntos Y comenzamos con el centro ¿Verdad? 0,0 Luego tenemos los focos Que tenemos para x0 Para y Menos 3 Sí Para y Menos 3 Entonces veamos aquí Muy bien Vamos a definir los puntos De los vértices Entonces el El vértice mayor Tenemos En 0, Menos 3 Sería en este punto De acá Y para el otro punto Sería 0,3 Positivo Muy bien Ahora vamos a ver Los focos Perdón Los focos Sería 0, raíz de 6 Menos raíz de 6 Que es más o menos 2.44 Muy bien Esto sería el foco 1 Y aquí tendríamos 2.44 Que sería entonces El foco 2 Este sería el vértice 2 Vértice 1 Ahora los vértices menores Sería entonces La raíz de 3,0 Que raíz de 3 Es más o menos 1.73 Y Menos raíz de 3 ¿Verdad? Entonces sería por acá Ahora sí ya podemos Trazar la elipse Muy bien Entonces aquí tenemos La elipse De la ecuación 3X cuadrado Más Y cuadrado Igual a 9 Gracias